En este día, 24 de agosto, vengo a dar un recorrido por Playa La Lancha. Este andador no está en un lugar seguro, puesto que ya pueden ver ese derrumbe por la acción de la erosión y puede caer en cualquier momento. Esto no tiene que estar aquí. Solo tenemos que respetar las mareas del mar, como en este momento. De ser posible, plantar más mangle. Vea nada más. Y admirar su belleza desde la distancia. Y cuando esté baja la marea, poder caminar. También hay muchísima basura sacada por el mar. Vea nada más cuánto plástico. De ser posible venir mañana mismo o al rato en el atardecer, caray. Como tengo un compromiso ahorita temprano con mi familia, no me lo... No imaginé que iba a encontrar así. Y aparte hay muchísimas aves. Bueno, quizás está esperando por algunos huevos de tortuga. Bueno... ¡Gracias! Bueno... Bueno... ... Gracias por ver el video.